Bien, voy a compartirles el archivo Buenas noches a todos, un gusto saludarles Voy a compartirles el archivo con el que vamos a trabajar ahorita Gracias por ver el video 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 Bien, lo tiene. Índice 1. Aquí ya determinamos el número de la columna, columna 1, 2, 3, 4, fila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si usted observa, no se está tomando el nombre como referencia a las posiciones de las filas, o, perdón, como referencia a una posición de columna, sino que se están tomando la primera columna, la cual va a ser referencia para encontrar la información relacionada a Juan, a Pedro, a Laura, etcétera, que va a ser intersección con los datos que yo ando buscando relacionados a los meses del año. Muy bien. Dice, busquemos en esta matriz la venta en la que corresponde a la tercera fila en la segunda columna. Vamos a colocar igual, índice. Ahí dice, devuelve un valor o referencia de la celda en la intersección de fila o columna. En un rango especificado, igual índice, ¿cómo lo vamos a trabajar? ¿Mediante una matriz o referencia? Si lo trabajo de envase a una matriz, debo de seleccionar todo el rango de celda. Punto y coma, corresponde a la tercera fila, es lo primero que me está pidiendo. Fila tres. Punto y coma, y ahora el número de la columna. ¿Cuál columna? La segunda. Vea, aquí tengo el asistente de funciones. Mire, matriz que es toda la base de datos. La fila tres. Punto y coma, y ahora el número de la columna. Vamos a ver si nos concuerda. Fila tres. Columna. Perdón, fila tres. Columna dos. Pero me da como resultado dos mil. Dos mil. A mí me da tres mil quinientos. Pero la base, perdón, la base de datos va a ser solo esta, mire. Sí, no vamos a tomar en cuenta los encabezados. Lo vamos a volver a hacer, mire, igual, índice, abro paréntesis, y seleccionamos desde C8 hasta C17, que son los datos. Sí, ya había creado, ya les había dejado el nombre del rango de la matriz. No tomamos en cuenta las etiquetas. Punto y coma. Fila tres, columna dos. Fila tres, columna dos. Entonces, si contamos, fila tres. Mire, esta sería la fila tres, columna dos. El resultado tiene que ser dos mil novecientos. Pongalo en rojo, por favor, para resaltar el valor encontrado. Voy a volverlo a colocar, mire. Igual, índice. Si yo selecciono desde C8 hasta C17, el nombre de ese rango es datos. Bien, ¿lo tiene? Enter. Vamos al siguiente. Bien, me lee, por favor, el ítem número dos, María de Los Ángeles, que nos está solicitando. Bien, me ayuda Mauricio Eugenio, por favor. Número dos. ¿Qué nos pide? Busquemos en esta matriz la venta que corresponde a la celda de la quinta fila en la cuarta columna. Ok, muy bien. Igual, índice. Abro paréntesis. Datos. Ya le habíamos puesto el nombre a la base de datos. En mi caso es punto y coma. ¿Cuál va a ser el número de fila, Mauricio? Sería la cinco. La fila cinco, muy bien. ¿Un picoma, columna? La cuatro. La cuatro. Así de sencillo. Verdad. Acá cabe aclarar, ¿verdad? Que estamos definiendo de manera textual qué es lo que necesitamos encontrar. Especificando simplemente el área donde se encuentran los datos. No los encabezados de fila. Porque lo tiene. Los encabezados de fila son los nombres. No vamos a seleccionar los encabezados de columna. Es decir, cada uno de los meses correspondientes. Esto es aplicado a la función índice. Vamos a ver. Fila cinco. Aquí está. Columna cuatro. 2010. Ajá. Ahí está. Ok. Bien, vamos a la siguiente. Me ayuda, por favor, Valeria Saray, que nos dice el tercer ítem. Busquemos en esta matriz la venta que corresponde a la celda de la primera fila en la segunda columna. Ok. ¿Cómo nos quedaría? ¿Me cuenta? ¿Cómo iniciamos? Para darle solución a este ítem. Inicié. Igual. Igual. Igual, Inicié. La matriz. ¿Cómo se llama la matriz? Le puso datos, creo que le puso. ¿Datos? La primera fila es uno. Punto y coma. Punto y coma. Uno y también coma dos. Que es la columna. Uno porque es la primera fila y dos porque se está refiriendo a la segunda columna. Sí. De ahí bueno. Ok, gracias. Tres mil. Veamos entonces. Primera fila, segunda columna. Primera fila, segunda columna. Aquí están los dos mil. Resáltelos, por favor. Solo que ahí sería, se recuerdo los dos mil, sería en la primera, en la segunda serían tres mil. Unas tres mil. ¿Verdad? ¿A dónde? Ah, sí, perdón. Ajá, primera, sí, esa, sí, los dos mil. Ahí está. Ahí lo resaltan ustedes. Bien, para diferenciar, ¿verdad? Vamos a colocar acá una pequeña forma, indicando la base de datos. Aplica un efecto. Y si usted desea cambiarle color, ahí lo cambia. Esta sería, ¿verdad? La forma matricial. Ahí están los tres ítems contestados. Clic derecho, color de etiqueta, cámbiale a una diferente, por favor. Donde dice función índice uno. Bien, preguntas, dudas o inquietudes, señores. Estamos bien, vamos a la número dos. Bien, voy a dejar de compartir y ahora va a ser el turno de ustedes. Bien, me comparta su pantalla, por favor, este Telma. Veamos el segundo ejercicio. Los demás, tratemos la manera de hacerlo. Les voy a ir mandando otro archivo. Vamos a trabajar. Bien, Telma, me comparte su pantalla, si es posible. Me confirma, por favor. Estoy desde el celular. Ok. Verónica Aguirre. Cristian. Buenas noches, Lica. Buenas noches. Será que puede compartir su pantalla. Ahorita. Gracias. Bien, hacemos, por favor, ese ejercicio. Función índice dos. Nos está pidiendo el primero, ¿verdad? Busquemos en matrices la venta que corresponde a la celda de la tercera fila y la segunda columna del año dos. Si ustedes gustan, ¿verdad? Pueden colocar, pueden colocarle el numerito en chiquito en la celda B5, uno, luego dos, tres, cuatro, cinco. Para que sea un poco más fácil. Pero si no, pues lo puede proceder a trabajarlo de la forma en la que lo teníamos. Igual índice. Igual índice. Ok. Sería el año dos. Sí, el año dos. Sí, los de cada estado. Ok. Tercera fila. Tercera fila, muy bien. La columna. La columna dos. Ok. Si gusta, déjelo, por favor, denle doble clic para que lo vean los compañeros. Doble clic, ahí está. No sé si puede darle un zoom. Si gusta, presiona Enter y aumenta el zoom. Por favor. Ahorita. Por favor. Así está bien. Ahora haga doble clic en la fórmula. Ahí está. Para que puedan visualizar mejor. Bueno, señora presidenta. Bueno, también se아� palace. No, ya que para que pueda necesara la información, Vamos a la charla. Hay un planificador de la moza. Vamos a la charla. Vamos a la charla. Vamos a la charla. Vamos a las charla. Vamos a la 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 charla. me avisa bien lo tienen ok presione enter y hacemos el número 2 busquemos esta matriz en la venta que corresponde a la celda de la primera fila y la tercera columna del año 1 si muy bien veamos del año si ahí tenemos seleccionado el año 1 ajá la corresponde ahí está no hay problema va y se los deja el compañero hágame el favor de marcar en año 1 año 2 los valores que hemos encontrado por favor entiendo sería la tercera fila de la segunda columna 1, 2, 3 aquí entonces sería esto gracias y arriba la primera fila y la tercera columna ok gracias bien gracias por compartirnos cristian jose alejandro será que nos para los siguientes ejercicios buenas noches buenas noches voy a intentar que no recuerdo cómo compartir en la barra de zoom en la barra inferior donde usted ve todas nuestras caritas ahí hay una flechita de color verde que dice compartir pantalla share screen si usted lo tiene y le va a aparecer va a seleccionar para todo ahí le van a aparecer todas las ventanas que usted tiene habilitada verdad internet y todo eso usted va a seleccionar el archivo el archivo que estamos trabajando va perfecto ahí está cargando ahorita ya pero maximízalo y aumenta el y trabaja vamos a ver no sé si le aumento el zoom si aumente porque se ve bien achiquitado ah va si es que estaba en pantalla compartida yo sé por eso es que me toca así va sería en ventas del año 2 si por favor bueno entonces pondríamos más índices y abrimos paréntesis dice ah perdón ya no les leí dice busquemos en estas matrices la venta que corresponde a la celda de la primera fila y tercera columna del año 2 entonces iniciaríamos la la función que sería la función índice si abrimos paréntesis y seleccionamos el rango del rango de celta que sería ventas del año 2 si bueno colocamos punto y coma y este dice bueno no diviso bien como como dice pero es la celda de la primera fila me parece si corresponde a la celda de la primera fila fila 1 y coma colocaríamos el número 1 ah no perdón no 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 dice a la perdón no lo veo yo ahorita si no ahí dice vaya dice a la primera fila la celda de la primera fila colocaríamos 1 el número 1 y punto y coma este y número 3 y la tercera columna del año 2 entonces colocaríamos el número 3 y cerraríamos este paréntesis dados 1900 exacto resáltelo por favor en la tabla ok sería sería este valor lo vamos a poner con color rojo que sería este compañeros y el segundo ejemplo que dice busquemos en estas matrices la venta que corresponde a la celda de la última fila y la primera columna del año 2 entonces pondríamos nuevamente más índice y abrimos paréntesis entonces seleccionamos el rango como dijo la licenciada y colocamos un punto y coma este decía la celda de la última fila que sería aquí tendríamos que contar ah no sería contamos las filas que sería una sería 1 2 3 4 5 6 7 8 9 entonces colocaríamos la novena la novena fila punto y coma y dice y la primera columna del año 2 entonces colocaríamos el 1 porque es la primera columna y cerramos paréntesis tiene razón 3.000 era 3.000 que sería este valor sería este valor pero ese sería haga doble clic para que lo vean así ahí está ahí está dedicado L en la en el tercer ejercicio ahí se ve en la parte superior de fdx sesión enter ahora veamos el segundo el último y a este ahí está bueno ok gracias por compartir bien ahí les acabo de el otro archivo que vamos a utilizar son ejercicios aplicativos no sé si hay alguna pregunta alguna duda respecto a lo que hemos trabajado referente a la función índice verdad que es es este un adicional al uso de las funciones de búsqueda y referencia bien voy a compartir ahorita la pantalla ahí está esos son prácticos que les he asignado este es un adicional pues para reforzar un poco lo que es la parte de fórmulas algunas funciones estadísticas que tal vez ya trabajaron y otras pues que vamos a ir complementando bien me confirman por favor pulgares arriba si ya tienen abierto el archivo gracias uno dos me faltan bien veamos la primera fórmula que vamos a calcular el IMC calcule el IMC que es el índice de masa corporal de todos los pacientes usando operadores verdad y luego vamos a conocer algunos datos respecto a la altura al peso la cantidad de masa corporal la cantidad de pacientes que tenemos registrados el IMC vamos a obtenerlo del peso entre la altura vamos a hacer la fórmula voy a aumentar aquí el zoom igual el peso entre la altura simple una fórmula normal una fórmula sencilla enter y luego pues auto rellenamos aquí está la fórmula que hemos usado mire el IMC que es igual al peso entre la altura muy bien vamos bajando perdón maría perdón puede poner lo que acaba de hacer o solo lo leí ¿verdad? no 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 ya aquí está la fórmula el peso entre la altura entre ok correcto gracias luego solo lo autorrellena bien vamos ahora a obtener la altura mayor como son varios aspectos relacionados a altura a peso y a índice voy a asignarle un nombre al rango para no tener que estar seleccionando cada uno de los cada uno de los datos de forma columnar mire me voy a ir a la altura voy a seleccionar todo todo el rango y le voy a poner altura uy altura voy a seleccionar todo el rango ahora me digo al peso esto es porque son varios aspectos que voy a trabajar para obtener alguna información este va a ser peso enter y el imc imc enter estamos lo único que he hecho ahorita es asignar nombres a los rangos de los datos solo una observación creo que lo copió desde abajo de imc creo que no lo agarró desde la celda f2 no 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 lo tomé de f2 no sino que a partir de los datos de f2 ah gracias igual para los nombres de los pacientes pero lo voy a tomar a partir de la fila 3 pacientes 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 en le voy a dar un espacio por si todavía está poniéndole los nombres va a dar un tiempito unos dos minutitos por si todavía está colocando los datos bien veo que ya algunos mandaron ya gracias María me mandó el ejercicio el archivo de los índices ya lo estoy recibiendo y lo estoy marcando de recibido muy amable y ¿lo tienen? bien vamos ahora verdad a la tabla estadística esta es una tabla estadística la altura mayor de altura igual max ¿sí? igual max altura mire altura aquí está el nombre de la base el nombre del del rango de celdas enter ahí está la altura mayor vamos a ver aquí está Jacqueline Jiménez tiene la altura mayor por eso me da dos la altura menor igual min altura ¿sí? disculpa a mí me sigue sin dar la división ¿qué será que estoy poniéndome? ¿qué será que estoy poniéndome? ¿qué será? ma'am compártame permita así es perdón el peso el peso el peso sería E3 entre D3 es lo contrario María E3 por eso le puse la fórmula ahí a la par ¿sí? el peso el peso entre E3 ya está muchas gracias gracias bueno ahora signen los nombres de rangos para que saquemos las funciones esto donde esto es aquí no ah ya 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 sé la de la altura y eso ok volvemos acá las funciones bien van a sacar entonces la altura mayor haciendo uso de la función max la altura menor haciendo uso de la función min el promedio de la altura haciendo uso de la función estadística promedio altura ahí está hacer uso de la función max el uso de la función min promedio para altura peso e índice masa corporal hágalo por favor igual max peso por eso es que estamos asignando nombres de rangos porque si es más fácil pues poder obtener los valores y no estar seleccionando a cada momento igual min peso igual max perdón igual promedio peso bien vaya trabajándolo por favor peso toda va a decir peso en todas estas va a ser altura y en esta índice imc le puse quiero ver igual max im ahí está imc le puse índice de masa corporal o si usted le quiere poner masa u otro nombre pues no hay problema ahí está lo voy a dejar lo voy a dejar nada más con dos decimales igual min imc y luego el promedio igual promedio imc bien cheque por favor los resultados si hay alguna duda en alguna función o fórmula me lo indica por favor terminando terminando ¿cómo se reducen los decimales? perdón María ¿cómo se reducen los decimales? quería saber ¿cómo no? acá seleccionamos mire acá arriba aumentar decimales disminuir decimales correcto gracias bueno cambiamos por favor nombre al primer al primer ejercicio dice llama práctico este se va a llamar registro guión bajo pacientes registro guión bajo pacientes cantidad de pacientes ¿cómo podemos obtener la cantidad de pacientes? bueno mediante la función contará pacientes contará pacientes ahí está mire para saber cuántos pacientes están registrados en la base de datos igual contará pacientes muy bien alguna pregunta alguna duda si alguien se ha quedado o no sabe cómo obtener algún dato me lo indica me lo hace saber por favor si alguien se ha quedado si alguien se ha quedado o no sabe si alguien se ha quedado o no sabe o no sabe si alguien se ha quedado o no sabe si alguien se ha quedado si alguien se ha quedado o no sabe si alguien se ha quedado o no sabe si alguien se ha quedado o no sabe si alguien se ha quedado si alguien se ha quedado si alguien se ha quedado o no sabe si alguien se ha quedado Ok, bien, no hay preguntas entonces Bien, solamente me gustaría saber con pulgares arriba si han terminado esta parte por favor, me dan esa señal Ok, gracias Mauricio ¿Quién más? Mayra, muy bien, Verónica Kevin, gracias Marcela, muy bien Kevin Bonilla José Alejandro, ok, gracias Así pues me doy por enterada que han terminado No sé, María, María José ¿Sí terminó? Sí, Lec, gracias Bien, vamos entonces Van a insertar una forma Esta Y una imagen Insertar Bueno, en mi caso Lo puedo trabajar con imágenes en línea Si no, usted se puede ir a la web Y colocar, ¿verdad? Y este Una imagen O quizás Vamos a ponerle mejor peso IMC Esto Para colocarla por aquí Y le aplican, ¿verdad? Acá un efecto Si ustedes desean Bien Vamos ahora, ¿verdad? A la siguiente hoja de cálculo Bien Esa la van a trabajar ustedes Van a crear la lista Con validación Van a crear la lista Con validación De datos Para encontrar, ¿verdad? Mediante la función Buscar V La descripción Y el precio Fijo Esta la van a trabajar Ustedes Bien Les voy a dar el espacio De cinco minutos Para que la hagan Descubred Buenas Gracias Ustedes Gracias. 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 Ana María David Alejandro Buenas noches Todavía lo estoy haciendo Ok Buenas noches Buenas noches Ok, gracias Ah, muy bien Ahí está ya Si gusta, auméntenos el zoom por favor Ok Ahí estoy Ah, muy bien No asignó la validación, ¿verdad? Ahí habría que estar escribiendo entonces el código Escriba por ejemplo El código 11 Perdón El código 11 Escriba el código 11 Enter Ok, ahí está Escriba por favor el código 20 Enter Ok, ahí cambia Sí, ¿verdad? Aquí en este caso pues hay que escribir el código Si lo trabajamos con la validación de datos Sí, eso justamente estaba haciendo Ah, muy bien Listo Igual No sé si Ay, le asignó algún Aplicar Ok, excelente Ahí está Muy bien No sé si hay alguna duda Alguna persona que todavía lo esté haciendo Y se ha quedado en algún punto En algún paso El compañero pues ya lo finalizó Y nos lo está compartiendo Está, en verdad Ahí están todos los códigos Y al seleccionar Cambia automáticamente Lo que es la parte de la descripción Y el prefijo Bien, no sé si hay alguna duda Glendi María Magdalena Verónica Liliana Mayra Mayra Telma Miren, por favor, contéstenme Hola Entonces Asignó La validación de datos Es que yo Creo que cometí un error Yo asigné una validación de datos En código de descripción y prefijo Entonces ciertamente Al hacerlo de esa forma Pues debo de seleccionarlo Individualmente Entonces Entiendo que aquí En descripción Apuesto que esa es una fórmula ¿Verdad? Sí, claro La fórmula que él ha aplicado Es la de buscar Ve Váyase por favor Al cuadro de nombres David Para que vea María Arriba Al cuadro de nombres No Al cuadro de nombres Arriba A la parte de F de X A la izquierda No, 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 no No A la parte A la izquierda Ahí Haga clic Va Ahí tiene él Mire, código Seleccione código No, código Va Ahí ha seleccionado El rango de todos los códigos Es lo que él validó Suba por favor En la tablita de consultas Va Ahora ubíquese en Málaga En Málaga Va Ahí está Igual Buscar V V1 Que es donde están los códigos Registro El quizás le asignó registro A toda la base de datos Váyase por favor Al cuadro de nombres David Seleccione Baje Y busque Registro Registro Ahí está toda Toda la base de datos Ok Bien Regrese a Málaga Para que vea la compañera 2 ¿Por qué? Porque él quiere la descripción ¿Verdad? Por eso es que colocó El valor de 2 Y luego ese otro 2 ¿Por qué hubo cosas? ¿De dónde lo tomo? ¿David? Dígame Haga doble Por favor Según yo Creo que era de De la fila Y columna 2 Creo Cero Es cierto De último María es cero Para que sea una 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 búsqueda exacta Ok Bien No sé si hay preguntas Vamos a darle continuidad Al práctico Número 3 El día lunes Porque eso sí es más largo Si alguien pues lo quiere comenzar Lo puede revisar Y pues puede iniciarlo Caso contrario Le voy a dar seguimiento El día lunes Bien No sé si hay preguntas o dudas Me van a enviar Este Del registro Bueno Ya algunos ya mandaron La primera parte Ahí ya les puse Chequecito María ya mandó Y pues Del registro de pacientes Va a mandar su captura Y también del práctico 2 Por favor Bien Muchas gracias Señores Nos estamos viendo La próxima semana Siempre pues dándole La misma continuidad Por favor Tratemos la manera De avanzar En El prefijo De que Veronita No lo entiendo ¿Cuál prefijo? Ah En la tabla ¿Cómo? El número 2 Ah Él le asignó El registro Usted la puede seleccionar Toda ¿Verdad? Y le cambia un nombre Registro Base de datos El nombre que usted necesite Ok Nos quedamos hasta acá Señoras Pasen una buena noche Y avancemos por favor En lo que es la parte De los De las evaluaciones Los Laboratorios Pues que se deben de hacer Ya pues Prácticamente Nosotros estaríamos Finalizando La Semana Dos ¿Sí? Así es que Tomar en cuenta eso Muchas gracias Bendecida noche Feliz descanso Gracias Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches